Está teniendo una crisis de fe y se da cuenta que lo único que le queda es creer ciegamente. Ahí vamos. Desde niño siempre quise ser mejor, ¿qué ha pasado? Fui bendecido por el Señor, ¿qué ha pasado? Debería estar más contento, informar sobre Cristo el Señor, quizás yo en mi fe he fallado, traté de ser el mejor. Quise ayudar al desvalido, llegar a donde nadie fue. Es para lo que yo soñaba, ¿cómo fue que me asusté? Un loco que asesina sin piedad, ¿cómo me puedo asustar? Mi Señor es más poderoso y a mí me va a ayudar. Ahora sé que no voy a fallar, para mí no hay opción a dudar. Y creer que fue Dios quien creó el universo. Y creer que el Hijo de Dios murió por mi bien. Y al fin creer que un judío vino en un barco hasta América. Ya soy creyente, y creer es mi deber. No puedo creer una parte, en todo uno debe creer. Mi error fue negar su palabra, en vez de solo ser. Ya no puedo permitirme dudar, la duda se borró por fin. Debo demostrar que todo puedo lograr, dejar salir al morrón en mí. Y creer que Dios tiene un plan que es mágico. Y creer que el plan será, que conquistaré un planeta. Y al fin creer que el actual presidente de la iglesia, como sea, habla directo con Dios. Yo soy creyente, y por eso, creer es mi deber. Yo sé que solo debo hacer, lo que me ordena Dios. Hoy puedo ver bien clara mi misión. Y creer que el Señor fue en quien me trajo hasta aquí. Y al fin creer, que en 1993, Dios decidió ser agnóstico. Hay que ser creyente, y yo cumplo con mi deber. Y ahora siento un gran entusiasmo, llegó la hora de enfrentarse al mal. Y soñar es fantástico, si con fe todo debe lograr. La Biblia dice, hay que vivir con fe. Y si dudas, pregúntale a Dios. Y si preguntas sin duda o temor, escuchar a sus dos. Y creer, que Dios tiene su casa en la luna. Y creer, que el buen Jesús tiene un planeta también. Y al fin creer, que creo en el paraíso justo al lado de Disneylandia. La verdad te será revelada, un mormón no le teme a nada. Yo soy creyente, soy mormón. Y tengo que creer, y creo en mí, creo en mí. ¡Gracias!